Betinotti Fernández se mete con algunos lugares que eso lo coloca a la izquierda de muchas cosas que vivimos hoy en nuestra ciudad y en nuestro país. Cada una de las letras relacionadas con la ciudad y con los porteños creo que merecería como un capítulo sociológico. En ese sentido me parece muy importante reivindicarlo porque estamos viviendo un tiempo muy particular donde una serie de cuestiones que nos están pasando socialmente no están dichas. No están dichas por muchos escritores ni poetas y menos en los medios de comunicación. Esto es muy característico nuestro, especialmente el porteño pero creo que de todos los argentinos en general. Y creo que lo que está mostrando es que vamos muy fácil del cielo al infierno. O sea, nos creamos un argentino imaginario que son todas virtudes o al contrario nos vamos a otro argentino imaginario que son puro defecto. En una reunión voy a empezar a criticar el país y de repente todo el mundo se prende. Cada vez más crítica y más somos lo peor del mundo y de repente hay uno que dice No, pero fíjate que nosotros somos mejor que tal hombre y ahí entonces empieza a ser todo un país maravilloso donde somos los más solidarios del mundo, somos los más humán. Con las burgas venimos haciendo un par de años ya venimos que nos quitaron el feriado del carnaval después de la última dictadura militar que hubo en nuestro país. Que acá en este país desaparecieron 30.000 personas y el tango no ha dicho nada, se ha callado la boca. Han sido cómplices de alguna manera de aquellos militares que tomaron por asalto un gobierno democrático y el tango lamentablemente no ha dicho ningún uso. Tener una canción como en Comunicándonos donde le busca la rosca a estar del lado opuesto a la tecnológicación de la cosa en un momento donde la gente cree que la salvación está en los aparatitos y hablar de que no nos comunicamos y que perdimos la visión humana de la vida eso hoy es absolutamente punk. No agarraron un tema del pasado, no agarraron un tema de todos los días, esto lo vivimos todos los días nosotros. Tenemos mil aparatos para comunicarnos más, pero es verdad que estamos cada vez más complicados. El tango no cantaba de cosas que no eran, cantaba de cosas que vivía la gente en ese momento. De la cercana, del farolito y el lunfardo ese que muchos chicos y algunos grandes también no lo entienden. No es que se despeje, la fuente siempre está, a eso hay que mantener un respeto. Que DJ Polo por ahí no se tomaba un bondis repleto o Gardel por ahí caminaba por un abasto muchísimo más inspirativo que el abasto que nosotros estamos viendo hoy, ¿no? Y en Evaristo Carriego él dice que las letras del tango no las podría escribir alguien que no haya vivido en Buenos Aires. Dice un francés, aunque tomara la técnica de escribir un tango, no lograría una letra concreta y sentida porque se necesitan atardeceres y noches de Buenos Aires para escribir un tango. Gracias por ver el video. De todo eso, de las cárceles, de los prostíbulos, en esos primeros quecos en que fue el tango, antes que el quilombo, los primeros quecos, en los primeros prostíbulos de las chinas y las pardas, en donde después se suman las loras, que eran prostitutas extranjeras, de la industria ya y la red de prostitución más organizada, de allí surge el queco, las primeras payadas huarangas que se cantaban y se bailaban entre sí los hombres refregándose cuando esperaban a las pupilas, con algún que otro instrumento liviano para rajarse y se armaba la gresca. De ahí, de ese lugar, de las cárceles, del lunfardo, de los conventillos, surge el tango, que obviamente pasa a ser el hermano deforme que hay que guardar en el sótano o en el baño. Un concierto, que es donde vos más ves la banda, es toda esa cosa que se mueve alrededor de la banda, que tiene que ver con los coros, que tiene que ver con cómo se va armando todo desde lo minúsculo, con esa cuestión de sangre que se pone desde el inicio, ¿no? Porque no hay una producción que tenga que ver con una compañía ni nada por el estilo, sino que todo es a pulmón, ¿no? Es como que hay una energía muy concreta alrededor del proyecto. Lo que reviste del sentido a lugares como el Tuñón son estas nuevas propuestas del tango que son tan interesantes y que lamentablemente no están apoyadas por el gobierno, por los gobiernos y por la política cultural, como para mostrar porque el tango está vivo. Gracias por ver el video.